La apariencia sexy se enfoca como mérito y el poder de atracción de las mujeres. Esa es otra de las facetas. O también en esta otra faceta de mujer víctima, es uno de los roles más abundantes en los medios de comunicación, si no, bueno, miremos un poco lo que proyectan en las telenovelas, se les asigna o se nos asigna el papel de víctimas. Se ofrece una imagen de mujeres débiles, del sexo débil todavía. Voy a pasar. Y bueno, en general vemos, les digo como los medios tradicionales, tanto en la publicidad como en la información, nos siguen representando de esa manera. Pero bueno, hay algunos ejemplos aislados, hay algunas campañas, incluso comerciales. El mismo mensaje, modificando las imágenes. ¿Se puede? El mismo mensaje. El mismo mensaje. Sí, claro. Está anunciando en los productos, anunciando los zapatos, pues poniendo los zapatos, ¿no? Por ejemplo. Pero este tipo de publicidad, digo, es una muestra muy pequeña, son las revistas, pero lo vemos en panorámico, lo vemos en los camiones. Yo venía viendo ahorita un camión con una publicidad de zapatos, precisamente, donde a la chica se le da esta ruptura, ¿no? Y sin embargo, lo que se anuncian son los zapatos, ¿sí? Pues este es un ejemplo, o sea, es una muestra muy chiquita de cómo la publicidad nos estereotipa a las mujeres y también a los hombres, a los hombres como triunfadores, ¿sí? A los hombres como pensantes y a las mujeres, pues, como un objeto de consumo, un objeto decorativo de consumo para nosotros, ¿sí? Y especialmente para los hombres, ¿y qué es importante y cuáles son los puntos de vista más relevantes en los medios de comunicación? Y por lo general, bueno, pues, es la más clínica, ¿verdad? ¿Qué historia nos cuentan los medios? En su tratamiento de la imagen de las mujeres, colaboran a mantener una ideología patriarcal, ¿sí? Y el rasgo más persistente de esta ideología es precisamente la invisibilidad, donde se encuentran las extremas. En este monitoreo global, México participa en el más reciente estudio por primera vez, antes no participaba, ya participa México, entonces las estadísticas que nos arrojan ya están incluidas en nuestro país, ¿sí? Bueno, este mismo estudio nos dice que en los hechos es la ausencia de las mujeres en las noticias donde se encuentra el más poderoso e influyente de todos los estereotipos. O sea, el no estar nos está estereotipando, nos está relegando, nos está quitando importancia, nos está restando importancia, ¿sí? Las mujeres estamos invisibilizadas en los medios cuando se trata de temas de interés político general, nos dice el estudio. O sea, la nota dura, la nota entre comillas importante, ¿no? Es donde no estamos las mujeres. No aparecemos como sujetas y menos como protagonistas de los temas que se abordan en general. Estamos recluidas en el espacio simbólico de lo doméstico, también lo vemos en las informaciones, no solamente en la publicidad. Y bueno, la televisión es el medio en el que esta diferencia aparece con una mayor claridad. Apenas somos invitadas en los programas serios. No sé si, como recordamos, algunos programas de debate o de mesas de análisis, no sé, aquí seguramente hay varios ejemplos, pero por lo general los invitados son hombres. A lo mejor invitan a una mujer, a lo mejor invitan a dos mujeres, pero en general en las mesas de análisis están los hombres. A menos que sean temas, por ejemplo, coyunturales, que ahora los medios, y eso también hay que decirlo, están volteando su mirada a ver algunos temas de interés social, como es la violencia hacia las mujeres. Y bueno, hoy día de las mujeres, obviamente el 8 de marzo, ahí cuando se hacen algunas mesas sí estamos más mayoritariamente las mujeres, porque se considera, otra vez, que esos temas solamente nos interesan a las mujeres, aunque sean temas de interés social. ¿Qué les decía? Sí.